¿A cómo la libra, señor? A 10 ¿Cómo estás, Alec? Bien, ¿y vos? También calidad Bueno, yo dije en los videos de temprano que no estabas, va, porque fuiste a desfilar He salido de batonista Hoy me tocó salir de batonista ¿Ustedes quieren ver los videos? Busquen ahí en la página Municipalidad de San Antonio, ahí están los videos Ahí sale la licitación de batonistas Ahí va dirigiendo a todas las batonistas Pues eras líder, ¿no? Cabal Lo que pasa es que yo comenté que hoy no estaba hace la mañana Porque es feria en nuestro pueblito, va, y a Alison le tocó desfilar Sí, le tocó desfilar Por eso en el video anterior, en el video de ayer estábamos buscando unos zapatos y unas medias que le iban a servir Y gracias a Dios por fin nos encontramos Y saliste de eso, ¿no? Sí, saliste de ese compro Como a las 6 de la tarde conseguimos los zapatos Ay, sí, pero lo que pasa es que a veces no da tiempo, ¿verdad? Para buscar las cositas Y en un ratito que quedamos libres, salvamos nuestro compromiso Pero ya estamos acá nuevamente Hoy pues doña Maruca nos invitó a un almuerzo Ella quería que nosotros vinieramos el día de hoy a convivir acá con ella No sabemos el motivo Yo pregunté si era cumpleaños o algo especial y ella me dijo que no Que era simplemente gana de convivir Entonces nosotros le trajimos acá 4 libras de... ¿cómo se llama? Bueno, algunos le dicen guinda, otros le dicen cereza Ciruela Ciruela, bueno, lo que sea Pero la cosa es que trajimos esto para que puedan comerse un delicioso postre natural Después del almuerzo Están bien dulces, ¿verdad? Ajá Sí, están dulces Ayer estaban nos comiendo Sí, ayer también compartimos con doña Miriam Sí, también Bueno, Luis Entonces se le preguntó a Maruca va si era cumpleaños porque se iba a comprar un regalito O un pastelito que es lo que siempre traemos Pero no, entonces decidimos por traer un postre más natural, ¿verdad? Más saludable San, amigo Pura fresa Aunque ahorita fijo vas a tomar tu coca Es pepsi O sea, nada natural puede ser Vamos a tomar, mamá No, yo no, yo agua pura Vamos ya No vayas a enfocar No, un poquito vamos a tomar Vas a tener que ser como Ronaldo Tomen agua pura No, aquí es tu pasión la coca Pero te haces la chiquita, ¿verdad? No Pero te dije que el sol no se puede tapar con un dedo Así que vamos a ver pues Vamos a ver qué preparará Qué prepararía doña Maruca Doña Maruca ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ay, doña Maruca Despierta la hora Ya venimos un poquito tarde Ah, sí señor Pues yo los llamé Yo los invité de un almuerzo Y Vienen a mochar con nosotros Ah, gracias doña Maruca Gracias Yo quiero también señor Que No sé si me acompañan Para ir a A invitar a doña José también Porque yo me quiero desculpar de ella Porque yo me enojé con ella Porque yo como me enfermé Y ya gracias a Dios Que ahorita haya sido mejor Entonces yo me quiero desculpar Para qué vamos a estar ahí enojadas Entonces Que vengan a mochar aquí con nosotros Ah, pues usted quiere que ella también esté presente con nosotros Sí Hola Carlita Hola Carlita Vamos a dejar las cosas de acá Vamos a ver Qué rico se mira esos chiles ¿Qué es eso? Sí, es escabeche Es escabeche Qué rico Porque ella no hizo pollo asado ¿Qué hizo? Muéstrenos doña Maruca Ahí está Con permiso Vamos a destapar la olla Ay, qué rico Es pollo horneado No Usted lo hizo aquí sin horno Pero se mira horneado, ¿verdad? Ajá Ok, es pollo en Coca-Cola o no? Ay, mira Qué rico Arrozito Ya casi se estaba enfriando Porque ya lo llamé Y vio y no me contestó Sí, hombre Lo que pasa es que Andaba desfilando yo Ajá Ya fue el líder de las batonistas Sí Pues ajá Entonces se andaba ahí Dando vueltas Entonces con la música No se escucha la llamada Sí, hombre Bueno Entonces vamos a llamar Vamos, vamos Pasen a llamar Pasen a llamar Pasen a llamar Vamos, vamos Pasen a llamar Vamos Vamos Doña José Sí, ahí está Doña José Doña José Vayan adelante Permiso ¿Qué está haciendo Doña José? Juntando un poquito de juego Señor Ah, pero es hermoso Sí, para calentar un poco de agua Viera Señor Que tengo un poco de tos Entonces Tomo algo caliente Para quitarme la aplicación De la garganta Y eso estoy haciendo Ah, bueno Sí, yo también Estuve un poco mal Pero ya gracias a Dios Voy mejorando Sí Sí, pero eso está pegando Ahorita Doña José Es viral Es virales Oye, teníamos día De no verlo Ah, sí Sí, porque Bueno, últimamente Eso es con Doña Maru Que grabamos Sí Y fíjese que Doña José Yo le venía a invitar A usted Que pase a almorzar Con nosotros Y disculpa Que yo Me enoje con usted Porque me enferme Y ¿Para qué vamos a estar Así enojadas? Sí, Doña Maru Es cierto Usted discúlpeme Bastante a mí Oye, porque Tom besó por mí Sí Pero como le dije Al principio Yo no sé por qué Ahí sí que Dios sabe Por qué hace las cosas ¿Verdad? Porque yo sí estoy buscando En otro lado La intención No era venir acá Pero no encontré Él Fue el único lugar Ah, para vivir Ajá Fue el único lugar En donde yo encontré Y fue la persona A la cual yo le vine A preguntar Ella me dijo Sí, esto lo están dando Entonces yo le dije Bueno, voy a ir a ver Si es para mí O es porque Dios Así quiere Yo voy a vivir acá Y así fue como Yo llegué acá ¿Verdad? Entonces sí Disculpe bastante Doña Maruca Porque no ha sido Mi intención Sí Molestarla Fastidiarla Ofenderla ¿Verdad? Mucho menos Quisiera que por mi culpa Dejen de enviarle ayuda ¿Verdad? Porque no es Por eso Que van a dejar De enviarle ayuda Ella necesita Tanto como ella Tanto como yo Necesito ¿Verdad? Sí Yo no quiero que me disculpe Usted No, Maruca Sí Un momento Me enojé También con usted ¿Verdad? Por todo ese Ahí sí que por todo Ese trajetero Que tuvimos ¿Verdad? Sí Sí La amistad Esa es la que vale ¿Verdad? Esa es la que me dice ¿Verdad? No, Doña Maruca Tenga un poco de comida Y ahorita que estaba molesta Las dos se extrañaron Más que todo Yo sueño Porque la verdad De que yo Lo poquito que voy Consiguiendo ¿Verdad? Señor No es suficiente Como para comer Y ver uno Como paga la renta También ¿Verdad? Señor Entonces Sí Ella es la que me ha venido Ayudando Desde que llegué acá Y como le digo yo a ella Le agradezco Y le digo yo Que Dios la bendiga ¿Verdad? Y que Dios bendiga A las personas Que también le envían Ayuda a ella Porque así Ella puede también Compartir conmigo O ayudarme En esta manera Sí Ustedes no Ustedes las dos Tienen un buen corazón Cierto ¿Verdad? Y aquí pues Vemos ¿Verdad? Que las dos Son de corazón Lleno de amor Humildes las dos Porque las dos Quieren hacer las paces ¿Verdad? Y Doña Maruca Con ese detalle bonito Del almuerzo A nosotros nos dijo Que vinieramos a almorzar Pero no sabíamos Cuál era la intención De ella ¿Verdad? Entonces ahora Ya sabemos Que la intención De ella Es hacer las paces Reconciliarse Más que todo Sí Así que Entonces vamos a ir a almorzar Está bien Gracias Por todo Ya llego Ahí deja apagado Su El seguimiento Sí voy a Ya la vamos a esperar Doña Maruca Entonces allá estoy mucho ¿Está contenta? ¿Sabe que? ¿Oye que sí? ¿Vas a comer? ¿Le ayudamos en algo Doña Maruca? Sí se me hace Toda la comida Se hagan placa al plan Ah yo digo que Me dio honditos Por el juguito del polo Ah ese juguito Se mira bueno Sí Hacer mi manjurje Con el arroz ¿Cómo huele vos? Sí Como huele Es ¿Puede ser algo Que mucha mosca? Carlita ¿Dónde está? No está Es que la Carlita dice Con usted no está No está Desde aquí se mira Si pues de aquí se mira Es que le digo a Doña José Que cuando no está La Carlita empieza a ver por allá Y dice no está Pasaste por la contraluz Bueno estas clases de Masterchef Vamos a ver si funcionaron o no Te voy a soplar la mosca Bueno yo creo que ponemos un poco de pausa Entonces este todo servido Bueno Ya estamos todos Reunidos Faltaba lo primordial La vitamina Va a Doña Maruca Si Bueno ahorita va a servir agua entonces Por las hielas Por la comidita Provecho para todas Como huele Vamos a poner un poco de pausa Muchas gracias todo estaba bien sabroso Fíjese que nosotros le trajimos estas Yindas Para que ustedes coman Muchas gracias Si les gusta Si me gusta Muchas gracias Gracias a usted por el almuerzo Que nos vio Deliciosos Ya había más pobres todavía Pero Hiciste que ya se yendo Ah si veas Estoy bien así Gracias Siento que me va a explotar Como ya comemos menos Y hoy si nos pasamos Es que lo ameritaba La comida No me comí ni una tortilla Pero me comí bastante arroz No comí ni una tortilla No Es que la comida estaba bien rica Le gustó más el arroz Si Si es que la combinación Del juguito con el arroz Y doña José Estaba rico Si Estaba rico ¿Se llenó? Si A la salud de la amistad Digo así La carlip También comiste todo Si Limpio 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 Todo lo dejamos limpio Ella también Mira Mira Me gusta la carlip Doña José ¿Está bien? Limpio Lo dejó todo Yo también Y yo hasta los huesos trituré Ya no hay necesidad De lavados platos No A la vida Guáralos porfa No pero gracias Doña Maruca Por compartir Bueno esta ya la segunda vez Porque la vez pasada También compartió con los tres Aunque no estaba la licua A veces ya más De dos o tres más Pero si ya hemos convivido Bastante Si Gracias Doña Maruca Todo estuvo delicioso Muy bien Si Rico A ver cuando trae Vamos a hacer pollasar Ajá O si no churrasco Ajá Nos dice Y nosotros traemos la carne Y todo Y aquí nos ponemos a cocinar Y aquí nos ponemos a cocinar Si ya no le va a comer mucho chile No Ay no 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 Porque el chile está aparte Aparte Sí pues Que se maten con sus mismos hermanos Ay que mira No le dije No le dije señor No pero no fue eso Era Era dengue Digo yo Porque es lo que está ahorita pegando Sí siempre hemos comido Y yo Sí es cierto Acabemos con broganas ¿Qué te ha gustado y no? Por ese señor Tante eso A ver si hace mal Sí es cierto Tante ella Ya nos gustaste No pero ahí va mal Tante Cuántos días te va a atarrar Ah dependiendo de la comida Es que no todas las comidas Meritan picante Ajá Pero Sí o algunas comidas Meritan chile Y otras Lo que pasa es que esto Ya se le quitó el picante En cambio el chile Estaba puro Sí pues Como que los dieras masticando Estaban Una vez masticé un chile Santo remedio Pero si estaba rico El picante estaba rico Yo así comí Doña José no come chile No come Bien Y ahí tiene Por eso yo no como Pero hoy me dio armonía No pica mucho No pica mucho Está rico Hasta la Carlita agarró Creo yo no 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 Mira mira A Carlita La Carlita siempre sonriente va En toda la vida Por eso yo le digo carita alegre Así le dice usted Porque solo risa que es Carita alegre Sí Pero cuando está enojada También se muestra va Busca que le tire a uno Pero gracias Y provecho para todas Para la vida Soy el único hombre Aquí van Cuatro mujeres Bueno entonces Con esto nos despedimos Y gracias Y que viva la amistad Lo bueno que se arreglaron los malos entendidos Sí 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 porque mira Ustedes peleando Y los dos felices Es mejor Hacer la paz Entonces No pueden Entonces Bueno pues entonces Bueno pues entonces No aprovechamos Pero ya se puede Don Murú Don Murú ¿Don qué? Don Murú Es el amor de mi vida 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 Es el reflejo Es el flash Bueno Adiós Adiós Carlita Dios es de Carla La Carla sigue comiendo Y como no ¿Querés más agua? ¿Querés más agua? ¿Querés más? Dame tu base Dame tu base Dame tu base